Bienvenidos amigos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos sobre las propiedades medicinales del mango. El mango es una fruta tropical conocida por su sabor dulce y sus numerosos beneficios médicos y nutricionales. Es una fruta versátil que se puede usar en una variedad de formas, desde postres hasta salsas y platos principales. Además de ser delicioso, el mango es también una fuente rica de vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden mejorar su salud de muchas maneras. 7 Propiedades medicinales del mango Número 1 Fuente de vitaminas y minerales El mango es una fuente excelente de muchas vitaminas y minerales importantes para la salud. Por ejemplo, es una fuente rica de vitamina C, que es importante para mantener un sistema inmunológico fuerte. La vitamina A en el mango es importante para mantener la salud ocular y la piel. Además, el mango contiene ácido fólico, potasio y calcio, que son importantes para mantener un corazón saludable, huesos fuertes y una buena digestión. Número 2 Antioxidantes Número 3 Puede ser una forma fácil y deliciosa de mejorar su salud. Gracias por ver este video. Esperamos que haya encontrado información útil y que haya aprendido algo nuevo. Si le gustó este video, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más videos interesantes como este. Hasta la próxima.